¿Cómo comienza este nuevo proyecto de Antelera, pero en otro formato? Padre, me puse, me acaban de preguntar. Todo cambia, la vida es un constante cambio, yo creo que hay que darle chance a los cambios a Irina, que aunque sea de otro país, lo va a hacer espectacular, yo siento, y también todo el concepto nuevo, ¿no? Pues ya no está Carmelita, evidentemente tiene que cambiar todo. ¿Crees que ahora la señora Gavinsky, Adriana, tiene los zapatos de Carmelita? Digo, son una versión distinta, pero llevar el peso importante de la obra. Pues es muy distinto, como tú dices, le dará un toque muy distinto, como Carmen, solo habrá una Carmen en este universo, pero seguramente le va a dar su talento, que también es impresionante, ese violín y esos movimientos. Adriana, pero aventurera ya no es aventurera, siendo francos, y es otro momento político, y es otro momento histórico, y ya Carmen Salinas, con esa chispa que le caracterizaba, pues ya no va a estar para la crítica política. Pues sí, el libro puede ser... ¿De hecho no va a haber crítica política? El libro puede ser, pues sí, estamos en otros tiempos políticos, el libro puede ser aventurera, pero sí en otro formato. Habrá que verlo, ¿no? Ya que lo veamos, platicamos. Aquí no va la película. Y no va a haber Pugambilia, ah, caray, ¿cómo? Sí, Pugambilia estaría bueno, pero bueno. Tengamos fe, chicos. ¿Tengamos fe, Adriana? Ah, claro, claro, sí, sí, sí. El teatro y el cabaret es algo muy importante en nuestro país, y es algo que nos representa también desde la época de oro, del cine y de los años 40, y pues hay que seguir siendo orgullosos y aceptar los cambios, ¿no? Porque realmente si no lo toma Juan, cada vez se va perdiendo más ese tipo de teatro cabaret, y no se debe perder, porque es parte de nuestras raíces. ¿Te hubiera gustado que lo tomaran en cuenta en esta nueva temporada? Yo creo que eso ya lo hice, ya, este, ahora sí que como dicen otra cosa mariposa, pero pues si me hubieran hablado, me hubiera pensado, es un gran personaje.